Hola, tú, guapo. Guapa, guapa. Mira la que... ¿eh? A ver, ¿este qué es? Una... Esta, esta, esta. Mírame, mírame, mira qué seria. Es que no te gusta estar encima de la mesa. Si lo sé... Oye, ¿qué hacemos contigo? ¿eh? Mira qué guapa, mírame los ojitos. Oye tú, pues sí, pesará de adulto unos... de adulto unos 11 kilos. No, 15 kilos. Unos 15 kilos, más o menos. Y ahora, pues mira. Súper guapa, simpática. Súper guapa. Y simpática. ¿Y quién te quiere a ti? ¿Eh? ¿Quién te quiere a ti? Mira la cámara. Ven aquí, ven. Ven, ven. Aquí, conmigo. Oye. Tú. Ven acá. Ven acá, vamos para abajo. Al suelo. Corre. Corre para allá. Corre que te vean. ¿Dónde vas? Ven aquí. Te hay que salir a la cámara, hombre. Digo, mujer. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira. Mira, mira, mira. 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 Mira, mira.